...del Puntumayo al Pacífico, del Pacífico de los Llanos Anactanos. Con ustedes, señoras y señores, le voy a solicitar a los demás muriados, si quieren que permanecer de pie, pero detrás de las columbas, no sé si es lo que queda, por favor. Gracias. Bueno, nos ubicamos, por favor. Este es un concurso. Yo creo que se toque este concurso. Bueno, esta es una canción muy especial, la que a todos los escales. Señores de grado, séptima, nos ubicamos la primera columna, por favor. Señores de la décima y nada de menos, el 3 de la columna, gracias. ¡Todo riselda! ¡No toque! ¡Todo riselda! Señores de marino, por favor. ¿Merece? Los niños del 5 de la campaign, con el 4 de la vaga. ¡Todo riselda! ¡Todo riselda! ¡Sueve de ver! ¡Merece! ¡Merece! ¡Hamece! ¡Merece! 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 ¡Eso es concurso, señores! Y entonces, liberados con su personero con ustedes con ustedes известos per su Gracias 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí!